Doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez, Dermatóloga Militar, presenta. Bueno, pues ya estamos con la doctora Verónica Patricia Herrera, Dermatóloga Militar. ¿Cómo está, doctora? Adelante, bienvenida, la escuchamos, la vemos. Sí, buenos días, muchas gracias. Estoy muy bien, me da gusto saludarte nuevamente. ¿Dónde me está recibiendo, doctora? Hola, aquí estoy en el consultorio transmitiendo para hablar de este tema tan interesante que es el acné. Pues vámonos con este tema tan importante, platíquenos qué entendemos por acné, por qué se presenta el acné. Adelante, doctora. Sí, pues el acné en realidad es una inflamación crónica de las glándulas que producen sebo. Nosotros en dermatología conocemos una unidad o un conjunto de las glándulas, junto con el pelito, se le llama como unidad pilosebácea, que responde a muchos factores. Factores hormonales, alimenticios, genéticos. Entonces, es un padecimiento que generalmente van a tener los adolescentes, tanto hombres como mujeres. No todos lo van a tener en la misma severidad. Se considera que es multifactorial, que no es solo una cosa la que influye en tener este tipo de padecimiento. El tratamiento es un poquito más frecuente en los hombres que en las mujeres y, bueno, se debe de tratar. Al tratarse una enfermedad, no lo debemos ver meramente como un problema cosmético. Los pacientes requieren un tratamiento y, afortunadamente, en la medida de que nosotros tratemos de forma temprana la enfermedad, vamos a obtener mejores resultados y también vamos a evitar las secuelas que pueden afectar psicológicamente y que son poco deseables, como las cicatrices de acné. Ahora existe una tendencia a manipular las lesiones, a automedicarse, a utilizar distintos remedios que a veces nos sorprendemos como especialistas en dermatología, de ver todo lo que se pueden aplicar, que les va a perjudicar y que no les va a curar el problema, ya que el tratamiento del acné es y requiere a veces varios años. Depende si el acné es leve, si es moderado o si es un acné grave o severo. Hay diferentes tipos de acné y, por lo tanto, no todos los acnés los tratamos de la misma forma. El dermatólogo es el especialista en el acné, es quien debe tratar a los pacientes con acné. Eviten la automedicación, es una enfermedad, no es un problema estético, repercute social y psicológicamente en nuestros adolescentes que llegan a ser adultos con piel marcada, con piel con cicatrices muy difíciles de reparar. Ahora bien, doctora, por ejemplo, para el acné es importante saber el tratamiento seguir y se les puede hacer algún tipo de peeling también? Claro, el tratamiento del acné va de la mano de medicamento que tienen que tomar, medicamento que tienen que aplicar o untar y tratamientos o procedimientos como los peelings, como los láseres, como diferentes tipos de procedimientos de extracción o de hidratación de la piel, por ejemplo, hidradermobrasión, microdermobrasión. O sea, son cosas que van de la mano del procedimiento médico. Desafortunadamente, a veces nuestros pacientes solo se enfocan en la parte de los tratamientos que ven en las redes sociales o que les recomendó algún amigo, pero no se enfocan en el manejo médico. El manejo médico va de la mano de todos esos tratamientos como son los peelings y además hay que saber un peeling no te cura el acné. Un peeling es parte del tratamiento del acné y generalmente se tienen que realizar muchos de estos tratamientos. Entonces, si es un acné leve, por ejemplo, el tratamiento generalmente solo es aplicado. Si es un acné moderado, ya empezamos a tomar cierto medicamento y a lo mejor ahí conviene hacer ciertos tipos de peelings que son tantito más profundos, acompañados de láser, acompañados de cierta rutina. Pero cuando hablamos de un acné moderado, severo, grave, nuestros pacientes forzosamente requieren un tratamiento tomado que puede ser de uno a dos años dependiendo la severidad. Pero sí tenemos resultado, ¿verdad, doctora? O sea, llevando a cabo una buena disciplina con el tratamiento, con los medicamentos, con el tratamiento también que usted ofrece para el acné. Sí, el tratamiento es combinado. Por supuesto, Ceci, que hay resultados donde los pacientes después de un par de años, cuando tienen un acné muy severo, ven resultados favorables y lo más importante es que logramos no solo controlar el acné, sino evitar las secuelas o las cicatrices residuales que afectan tanto la autoestima como el aspecto visible. En este caso, los pacientes, que son los adolescentes, deben estar muy seguros de que van a mejorar con la disciplina y con el tratamiento de la mano de su dermatólogo. No hay milagros, no hay cosas rápidas, no hay cosas que resuelvan todos los aspectos del paciente con acné. Sin embargo, sí tenemos tasas de curación muy altas cuando se combinan los tratamientos con su dermatólogo. Doctora, ¿qué vamos a tener para nuestro público? ¿Su número telefónico? ¿Va a haber algo en especial? Pues mira, tenemos una promoción de un tratamiento de micropunción eléctrica que utilizamos para las cicatrices de acné. Ese tratamiento lo tenemos con una cortesía de un facial filmet que se está incluyendo en el tratamiento ya para pacientes que están con el tema de las cicatrices. Y ojalá todos aquellos pacientes que tengan acné puedan tener acceso a esta información, contactarnos y aprovechar lo que tenemos para ellos. Doctora, vamos a dar su número telefónico, la seguimos también, platíquenos. El teléfono, pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 33 13 25 98 07 o a llamar directamente al 33 31 25 10 77. Recuerden que los pacientes con acné requieren una cita formal con el dermatólogo. Son pacientes a los que hay que prestarles atención, no lo tomemos como algo a la ligera, hay que tratar la enfermedad y hay que mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Correcto, gracias doctora, que esté muy bien, cuídese mucho, la veo muy bien, muy guapa. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias a todos, a todo el equipo. Gracias, muchas gracias por esta promoción y recuerden, toda la gente que sufre de acné, hay que acudir con su médico dermatólogo, eso es bien importante. Y las mejores manos, la mejor experiencia con la doctora Verónica Patricia Herrera, dermatóloga militar. Vamos a esto, señor productor, tenemos la salida, adelante con esto. La doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez, dermatóloga militar.